Y nosotros hemos conversado con la periodista Carerina Paoli, que es justamente la colega de Cusco que consiguió esta auténtica exclusiva, porque no es fácil conseguir que un político diga la cantidad de sandeces que dijo Guido Bellido en esa entrevista y que hizo que Carerina se volviera una celebridad nacional. Todos la conocimos y todos compartimos su entrevista porque el resultado fue realmente demoledor. Sin embargo, como suele suceder, ¿saben ustedes cuál ha sido el premio para esta periodista que consiguió sacarle estas declaraciones al que hoy es nuestro primer ministro, nada menos? La han votado. Le han cerrado el programa. Porque en el canal en el que ella trabaja tienen temor de represalias, le tienen miedo a Guido Bellido. Escuchemos. Le pedí explicaciones porque coincidió justamente con el nombramiento del premier. Yo pedí una semana de descanso el día 1 de agosto, que yo debía estar en la emisión ya en el programa un lunes. Me dijo que no podía salir. Entonces pedí explicaciones y me indicó que tenía temor a represalias porque él ya era premier. Y bueno, eso es lo que me hizo saber, que tenía temor a las represalias y que tenía miedo. ¿Cuál sería el temor a las represalias? ¿Alguna acción concreta? ¿Decide por parte del hoy premier Guido Bellido? Me comunicó que ya no podía salir en el espacio y me hizo saber que ya no iba más. Me canceló el programa. Me dijo que tenía miedo. Bueno, de verdad, desde aquí nuestra solidaridad con este despido arbitrario, abusivo y además miedoso, ¿no? Porque un medio de comunicación tiene que ser un medio de fiscalización del poder. Y entonces en este canal del Cusco se asustan porque Bellido llega al poder y no tiene mejor idea que despedir a la periodista que consiguió esta gran entrevista. De verdad, qué vergüenza. Es una vergüenza. Yo estoy seguro que Jarelin Avaoli va a conseguir, de todas maneras, trabajo pronto porque es una periodista aguerrida y es una periodista con fibra que se plantó delante de este charlatán, ¿no es cierto?, que ha hecho palidecer a Enrique Castillo y a todos los conductores antiguos de Lima. Bueno, pues esta periodista de Cusco fue firme y le dijo en su cara que los terroristas eran asesinos y que eran sanguinarios y que no era esto de que son un grupo de peruanos confundidos que tomaron un cabineo hiriocao. No, no, no. Lo tuvo clarísimo y se lo dijo en su cara. Y creo que eso hay que valorarlo y se lo agradecemos porque fue la entrevista que desnudó a esta especie de tuco camuflado que tenemos en nuestro primer ministro, nada menos. Bien, el día de ayer nosotros compartimos aquí unas...